Mamá, ¿qué haces? Besito, niña. Bien, no, no te llamé ayer porque daba ocupado. Estabas... Mentira. Si no te joroba, es feriado, vieja, y estoy acá en la tele. Sí, sí, sí. A la tarde. Me gusta cómo hablas. Pero yo creo que no sé si... No estoy seguro que va a llover. Sacate, niño. Sacate el piloto, estás adentro ahora, vieja. Bueno, ahora le digo a la nena. Le digo, le digo. Listo. Ok, yo. Mi vieja está con la galocha del piloto en la casa diciendo si va a llover. No, 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 no. Después me llama en serio otra vez, seguro. No, sí, ya sé. Llama continuamente, niña. Bueno, no, para, niña. Todavía no saliste a tu casa. Mirá cómo está la ciudad de Buenos Aires. A ver. Le voy a mostrar el 9 de julio. Levemente nublado. Hoy el día está re bueno. Es un feriado muy lindo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué temperatura hacían a las 8 de la mañana? A las 8, 19 grados. Muy bien. Mi mamá me está preguntando. No, no, muy bien. ¿Y ahora ya en cuánto está? 21, 8 casi. Ahora 21, 8. Sí, la máxima pronosticada para hoy, bastante elevada. ¿Cuánto está pesadito? 29 para hoy. Está pesadito. Eso sí, salís a la calle y decís, ya estaría muy bien. Paremos acá. No, la máxima para hoy, 29 grados y así lo parcialmente. No va a llover. Hoy no. Pero, además... Marte, lluvia, no te puedo creer. Todo el día. Mañana, cuando todo el mundo empieza su semana laboral, la empezamos con bendición en la lluvia. Sí, canal 9, afule, otra cosa. Llegate al 9. Chao. Mañana, mínima pronosticada, 20 grados, máxima de bendición en la lluvia. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Se esperan subidas para la mañana, para la tarde, empieza a mejorar el fin. No, 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 no. El día de hoy mejora y baja la temperatura. Bien. 20 y 26 la máxima y el jueves sigue bajando la temperatura. Bueno, frío, 26 grados. No, 16. Bueno. Bueno, pero es a la mañana, 8 de la mañana, vos no pasa nada. Y el jueves, 16 la mínima, 25 la máxima. Para el 24, ¿sabés algo? Por invitar a toda la familia a 24. Mirá, si sigue como la... Y la idea es hacerlo afuera. Mirá, si hacemos un pronóstico de los últimos años... De los 24. De los 24 de la noche, temperaturas térmicas cercanas a los 40 grados. Pero no llovía. Que no llovía. Que no llovía, pero era... No, no, pero igual hubo corte de luz, fue heavy. Bueno, pero el 24... Que no llova. Que no llova. Yo quiero estar con la familia, velas, no me interesa. Arreglemos entonces. No te hago lluvia, pero tengo una temperatura interesante. Alta. Alta. Cerramos ahí. De bermudas y demás. Muy bien. Bueno, vamos a terminar el cuarto, chicos. Muy bien, Silen. Vamos a hacer lo siguiente. Gracias.